Buen día a todos. Jueves de previa de la vuelta, hoy con invitado especial Jorge Bravo, el hombre que si de vuelta se habla, a ver los habrá. No sé si de vuelta de Uruguay o de vuelta de Comitín. ¿Alguna vez sí? Sí, de allá en mi pueblo. Ah, ahí va. El hombre de flores. Otras épocas. Otras épocas. Íbamos al hogar y jugamos a la Carolina, ¿cierto? A la Carolina. Había mucha Carolina, Vinteria, ¿no? Las bolas que eran una de un color y otras de otra, una de una mañana, las troneras que daban ahí la bolas. Nunca lo entendí acá. Es tipo el pull. Bueno, era una versión antigua. Antigua del pull. Sí, era un amigo que jugaba muy bien. Jugábamos con la copa. Lo voy a decir, ¿eh? Antes, éramos judicia. Dijeron, pariente mío, teniendo alcohol. Me siento más arreguido. Sí, nada, todo sirve. Pero bueno... Previa, previa a la vuelta ahí. Previa a la vuelta de Uruguay. ¿Una vuelta que no vas a estar? No, una vuelta que no... Por tema de salud. Sí, por tema de la ausencia. Se complicó a último momento, pero bueno... Estoy un poco triste, un poco... Una sensación rara. Sí, ¿no? No había encontrado. Sí. ¿Eran las 30 esta, no? 30 vueltas de Uruguay. O sea que... Igual ya con 29 eso... No, no tengo ni idea. Quería correr... O sea, cumplí las 30 rutas de América. Ahora en las lutas de América es un medio agridulce, pero quería terminar la vuelta, a ver si terminaba mi carrera conmigo con esta entrevista con Uruguay, que es una sensación que... Bueno... Por problemas de salud, unas paperas malculadas, se complicaron, este... Y bueno... No... No, no... El médico no me deja... Mejor argar... Y me dio un mes sin actividad física, vamos a decir. Así que bueno, nada... ¿Vas a ir igual? No. Voy a ir mañana a la largada a saludar a los amigos ahí que siempre están a la vuelta, a dar para adelante, como siempre. Y... Después iré el sábado a la llegada ahí a... A priorar porque está linda. ¿Que llegaba a esa de las corridas? Llega diferente y bueno... Y después... No... No creo que vaya... Este... Me tengo que cuidar bastante y justo... Ana también cayó con papera, está con papera en casa. Están todos. Contagiaste a todos, ¿no? Están todos. Está complicado. Está bien. Así que si no pasan, te digo... ¡Eh! Lo deléctrico. Está elevando el tempo. Tenemos un grupo ahí que... Que somos... Los amigos ahí en el edificio que... Ya vamos a jugar al Full 5 y eso. Yo puedo. No si no hacemos comida y eso. Nos juntamos en la recepción ahí con el portero, con Nicolás. Nos juntamos varios. Están preparando. Están preparando. Están preparando. Dale, dale. Que Jorge lo estaba. Dale, dale. Están preparando. En esa idea. Ahí este... Nos saludamos medio de lejos, pero... Yo ya no contagio. Yo ya no contagio. Yo ya no contagio. Pero este... Pero... Pero bueno... El... El... El virus demora 25 días. El manifestarse en el organismo. O sea, desde que lo contrae hasta que se manifiesta tiene 25 días de proceso. Y... Bueno. Y las preguntas le hiciste con papeles. Entonces, faltaba. Claro. Ahí la hice con el virus, supuestamente. ¿No? Este... Bueno. Y a mí se me complicó. Porque... No... No repeté los tiempos. De... De... Vamos a decir. De... De quietud. Y de todo ese tipo de cosas. Yo me empecé a sentir bien a los 4 o 5 días. Y empecé a hacer rodillo en casa para solidar un poco cuando... No quería perder la vuelta. Y bueno. Hice un... Una... Que se complica las papeles. Una derivación testicular. Este... Donde se inflama uno de los testículos. Y... Y se complica. Y no... Estuve de bibliomérico. Hice mi... Este... Cicografías y eso. A un biólogo. Y me... Chao, chao. Ache. Gracias. Tomar antibiótico por... Por... Por 20 días. ¿Sabá? Gracias. No, bueno. Yo creo que el tema de la salud es muy importante. Por más que, bueno. Ser un deportista. Adelie. Este... Hay que atenderlo. Y hay que darle... La importancia que requiere. Bueno. Bueno. Rebesar los tiempos. Si. Uno viste como es, ¿no? Fede. No. En el mis. En el teórico. Uno lo que quiere es estar... Igual. O sea. Tenés una gripe. Lo que querés es tomarte algún antigripal. Esto es lo que te la saque. Salir rápido de la gripe. Porque si me pierdo el... El menor tiempo posible, parado. Pero bueno. Esto es... A mí ya me había explicado el médico. Me había dicho que... Es algo... Es algo jodido. Tenemos una edad más avanzada. O no sé. No sé. No sé. O sea. A los niños le pega... Le pega mucho menos a los papeles, ¿no? Le hicieron una cosa que... Es más común en los niños, ¿no? A los niños se cortó mucho. A los niños se cortó mucho. A los niños... Tenés hasta enfermedad, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Niño. Pero bueno. Eso es para hacer deportes. Si. A los niños se cortó mucho más rápido. Vamos a decir que se recuperan mucho más rápido. Uno le cuesta más. Y bueno, ahora estamos pagando. Pero bueno. Ya pasó el proceso de vuelo. Vamos a decir... Ya está. bueno, pero ya van a venir más tranquilos otras más no sé qué pasa nada no tengo ni idea de lo que vamos a hacer cómo manejar término psicológico ya pasó el tiempo de ruedas bueno, qué querés se nota, se nota es parte de Ana hace lo suyo Ana hace lo suyo, tenemos en casa Ana hace lo suyo, es parte de la mental carador de la vuelta ciclista del Uruguay del año 2007 no, en el 2007 30 vueltas en una sola pero esa es la historia del ciclista, en realidad son más las perdidas que las ganadas sí, eso es clarito ¿cuántas carreras tenés? mil yo no soy un ciclista ganador o sea, nunca fui nunca me destaque por ser un ciclista ganador a mí me cuesta mucho ganar cada vez que puedo ganar en una carrera o lo que sea se disfruta mucho la disfruto, sí pero a mí me cuesta mucho ganar ahí por lo que por ejemplo que tiene mucho más facilidad para triunfar la carrera de domingo lo que sea ya parto para ganar vueltas difíciles porque no son todos porque pueden ganar una vuelta de 10 días pero carrera de domingo yo gano eso es por las características tuyas sí, el tema es que el ciclismo acá en Uruguay por ser como es el terreno el viento las características que tiene la topografía del país todo es el ciclismo potente o sea y rápido con potencia rápido entonces ciclista tenías que haber nacido en España tú vas como lo hizo otro es difícil se hace re difícil si es para arriba cambia la cosa sí, bueno después cambia pero viste cuando tenés que estar muy bien y los otros o encontrar momentos juntos o lo que sea si ya cuando vos tres tras tercero se vuelve ya sabes que va es malo es malo entonces bueno se hace difícil cuando se llega a un pelotón reducido al sprint sabes que no ganás no llegás solo no es imposible y bueno está son las características que me tiene y ¿alguna vez intentaste cambiarla? ir contra la naturaleza ¿verdad? bueno trabajar he trabajado de todas las distintas maneras para poder mejorar la velocidad la velocidad por ahí o sea yo contra la naturaleza no se puede ir lo que pasa que en mi comienzo empezamos con el albinismo de explore a un equipo más grande al vio horizonte después el vio horizonte es un equipo totalmente enorme donde donde había corredores que ya tenían su lugar y habían sus líderes y nosotros teníamos que tirar y cada uno ocupar su lugar entonces las características que vos podés mejorar de joven la estás postergando a favor del equipo y eso fue lo que a mí me pasó durante muchísimos años porque en realidad fuiste peón durante muchos años peón de grandes ciclistas aparte porque recuerdo siempre los mejores de la época claro los mejores equipos corriste para petrolerizontes petrolerizontes peñarol por esta nacional en época donde tenían equipo con simplización pero por eso te digo que las características personales de cada uno en ese entonces se dejaban de lado entonces vos podías mejorar la velocidad o lo que fuese pero a la hora de llegar hasta la cortada o lo que sea tenés que ir a tirar entonces cuando vos tenés que tirar se te terminan todo lo que es la velocidad esto lo otro si si dejaba grande desvuelvemos un tranqueador y bueno ahí va entonces y bueno fue pasando así la vida después bueno a medida que se fueron desapareciendo los grandes uno se va dando cuenta después fuele ganar ahí fuiste vos líder pasaste vos la virgen pude ganar una vuelta gané un chico para armandá y bueno después bueno segundo después en una vuelta también después estaba ahí en Ruta América también Ruta segundo tercero tercero cuarto estaba ahí tuviste dos segundos en Ruta en Ruta América un tercero si perdí una con Moralito que corriamos para Medialog él corría para el tren en tres segundos y perdí otra con el Gorra Winner y yo corriendo para un equipo de fero ahí o no para el club de sur y ahí en tres segundos se trataba Mériga perdí por ocho segundos con el Borra y después la vuelta la gané igual un año fantástico ¿no? 27 porque en Ruta y ganar la vuelta ¿no? sí un año bueno ¿qué queda? con un gran ciclista sin duda sin duda a descubrir nada no descubrir nada lo que fue el Borra con el Torpedorio y después bueno sí después han ido pasando años muy buenos pero también ¿qué es? la Argentina la Argentina el Chido de la Hermandad ese año fue también un año buenísimo ¿cuál fue el 2011? no fue ahora el último Chido de la Hermandad que se corrió hace tres años y bueno ahí tenía una forma muy buena en diciembre que se corrió los fines de noviembre que siempre era diciembre con todo el equipo argentino ¿no? con una carrera muy buena que se hizo y bueno con un gran equipo de respaldas ¿no? no estábamos en la Roja en esa época y bueno tiene todo la gente ¿no? el Tía o el Taraña en el Cabezal y además no quiero no quiero no quiero a nadie pero pero el que hicimos trabaja todo el cual después terminamos ganando la vuelta con el mismo año con Néstor y la Ruta va a medio con el Cabezal entonces un gran equipo gran campaña o sea es fácil es fácil sí, obvio y un equipo con tiempo lo que hizo fue que todo era como era un proceso era un proceso de adaptación ¿no? la tarea de cada UCI el 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 grupo humano de corredores de corredores y técnicos desde esos años que ha permanecido por el por el resto del tiempo y va a seguir permaneciendo la mitad que tenemos o sea tenemos una gran mitad entre los equipistas que integramos ese equipo y la seguimos manteniendo ahora estamos uno en un lado pero nosotros seguimos manteniendo la misma mitad y eso esa mitad nos lleva a hacer cosas importantes porque todos dejamos cosas de lado para tratar de ayudar al compañero que estaba mejor en el caso de cabeza que fue de la ruta de América que llegaron en Cuba con un candidato que tardía mina y después en el caso de Néstor nos va a reconocer lo que es Macaraña que ha ganado el gol de Uruguay y ha salido campeón panamericano era el secundista más fue el más Sany en el de la Roja y tenía más pergamino para poder aspirar a cosas importantes y después a los personales de lado para poder aportar al grupo y al niños y eso nos fortaleció y nos ha dado una mitad que todavía la mantenemos y la vamos a tener porque la verdad que eso se nota y está buenísimo que ese tipo de cosas pasen yo creo que los resultados vienen de la mano del grupo lo que pasa que el sufrimmo todos sabemos lo que hacemos es un deporte egoísta es complicado porque es difícil si no hay que pelear mucho las ruedas en todos los lugares en muchas cosas y cuando vos llegás a cierto lugar y tenés un nombre dentro de lo que sé a veces es difícil echar un pasito para atrás y cuidar una mano también pero bueno si vos tenés claro realmente qué es lo que vos querés a dónde querés llegar y cuál es el lugar que ocupan el equipo siempre y cuando es bueno aunque no salga de ningún lado aunque en este país vean simplemente el ganador y no vean el ganador porque para que haya para que no corran el tiempo que grabó en el país o en el resto sin duda porque nosotros necesitemos saber que no podemos ganar pero lo más importante es que el compañero en la interna o el amigo o el que sea venga pero eso pasa entre nosotros y eso nos llevó a un poco a veces el que no es ciclista que no está en el equipo eso no se entiende mucho sobre todo el dirigente el dirigente cuando vos ves por ejemplo yo miro la carrera de Fabrizio Ferrari en Europa en el Caja Rural y vos escucha los comentarios lo que dicen los técnicos en el Caja Rural vos te das cuenta que el técnico o el dueño del equipo o los managers del equipo saben y se dan cuenta y aprecian el trabajo del regario del peón en pos del equipo y de la vida del equipo eso le pasa a Fabrizio por eso hace tanto Caja Rural y va a seguir en el Caja Rural acá igual nos pasa eso es solamente el turbanismo entonces ver el que le gana el que gana gana mejor sueldo el que gana en la época cuando yo en la época de los 90 tenía mejor bicicleta tenía esto tenía lo otro el ganador o sea el equipo que estaba mejor los demás veníamos de la travesía ese tipo de cosas lo va a ir buscando el dirigente no está bueno no está bueno no deja de ser bien ese ya pasa no es mi equipo el equipo no puede hacer la travesía lo que pasa es que los dirigentes son asivos viven de del triunfo de ganar y no muy pocos ven una buena actuación ¿no? de repente vos podés ser el más fuerte de la carrera de esos fines de semana y no ganar y el dirigente no lo ve no lo ve solamente ve aquel que ganó y de repente aquel vino venía alargado venía alargado esto y lo otro se le dieron la esposa llegó a la esposa lo llevó un compañero del grupo lo llevó para adelante y ganó la carrera y no ganando la carrera y vos que fuiste más fuerte te dijiste ah, pero vos ese tipo de cosas no lo ven no saben pero ¿será por qué los dirigentes no son los sindicistas? porque yo creo que yo creo que han habido muchos muchos dirigentes que han sido sindicistas y que tampoco lo ven lo que pasa es que es una cuestión de cultura para mí modo de ver bueno yo en algunas chavas que hemos tenido el ciclismo se preparan técnicos se preparan ciclistas se preparan masajistas mecánicos pero nadie prepara al cliente y el ciclismo sin dirigente es difícil de fusión porque hay un trabajo también que hay que hacer pero ¿quién prepara? se hace a los golpes muchas veces hablando desde el punto de vista más organizacional más organizacional no estoy hablando empresarial porque el ciclismo pasa a ser empresarial ahora pero siempre fue dentro de casa fue muy bueno es lo que dice es lo que dice ¿quién prepara? y cada vez menos gente también de dirigentes hay una cosa lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo donde donde todo se maneja diferente donde ha cambiado y no es por detenecer y darle palo a los dirigentes del ciclismo uruguayo hay mucha gente mucha gente que se quedó toleante en el avivismo vos yo iba a la chivitería y te decías che, mirá Marcelo tengo tres muchachos me pones acá y me da y vos amigo mío me dabas y marco amigo también de fulanito que vos te le dije a mi compañero le dije vos le dabas y la segunda o no hoy el día no es más así hoy yo tengo que ir a una cartela y decirle que tenemos a los muchachos que llevarte para el paré esto y lo otro de cada uno de ellos y decirte mirá Marcelo esto se va a ver acá se va a ver así tenemos una página de internet tenemos un perfil de facebook tenemos esto estamos en twitter estamos en el instagram estamos acá y la chivitería pues eso se va a ver va a tener tantos minutos esto y lo otro yo te tengo que convencer ¿entendés? porque vos estás sacando plata de la publicidad o sea para poner en publicidad capaz que darme el poco retorno pero si yo no te compenso si vos me das por amiguismo el día de mañana a vos te empieza a ir mal no decís che porque mirá que no te puedo dar más y este es que si en realidad si no cambiamos si no le damos vuelta a la cabeza y le llevamos a la empresa a la gente bien armado estamos viendo a vos bueno vos lo has hecho con tu marco con tu marco con tu marco maraton ahora viene el gran fondo de todo es decir ahora sí se tiene que conectar así es que se es más profesional es que se es más lo que pasa es que es un producto difícil de vender o sea a ver el otro día venía una farmación de una alargada no importa donde de elite y tal y era por una raya y era una calle y el campo y el poder y por eso yo no sé ahora es difícil yo me considero vendedor mi profesión es vendedor ¿Vendí uno para él? sí pero ¿qué? está difícil de vender ¿cómo le van a dejar el muerto? te ponés a pensar hay que ser vendedor pero hay que ser un mago ¿eh? mirá está difícil de vender ahora cuando vos lográs vender el producto vamos a decir en este caso que es un equipo de ciclismo después vos tenés que hacer lo mismo claro hacer las cosas bien si vos no sos creíble y vos al empresario que te dio la confianza y de repente te aporta con el 50% del presupuesto que vos precisás capaz que dentro de un año o dos años te lo podés llegar a completar si vos no lo sos creíble y las cuentas no son claras bueno de eso me crié en el ambiente del ciclismo ¿dónde está? todo era don Somanto de duda ahí está se creyeron plata se bajaron en la segunda etapa o ni siquiera la verdad es una estáfora el equipo del pueblo era de la portada entonces bueno eso fue todo en la época el hijo de Tichy claro bien bueno lo que es la época lo que viene después con ganas de hacer o con ganas de hacer las cosas bien o sea ya quemaron todo entonces está todo quemado entonces está bueno la realidad igual viste que vos pudiste estar en un equipo que hizo las cosas muy bien que fue como un misionario en ese tema que fue Pablo López que fue uno de los dirigentes que logró eso sí el equipo o sea los dirigentes yo no tengo nada que decir de los dirigentes de Santa Lucía al contrario la honestidad claro sobre todo ¿no? ahora le faltó algo a mí no puedo ver mirándolo de afuera pero ahora me parece que le faltó algo más o sea me diré algo más comercial o sea tener más cosas para poder discutir al equipo un perfil de Facebook una página de internet Instagram esto luego luego eso fue un tratado o alguien que vos digas vos escuchás una cosa me da que los muchachos están todos concentrados van a ir a tomar un café acá necesito que saquen y yo agarro la taza la publicidad se tiene que ver vos no estás buscando las manos no 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 ya como estamos ya como estamos tenemos todos lo que hacemos al pasito es relativo pero anda muy limpio esta gente pero muy muy despacio muy despacio pero eso yo lo veía pero no hablando del punto del escop en el escop tenemos Instagram Facebook manecamos todo fotos fotógrafos 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 realmente nos sentimos pero mirá que tenemos un centro de gente que bueno enfermera teníamos este año masajista mecánica logística mira como está en el escadero yo me sentía en el escadero en el escadero llegábamos para los 80 pero eso ayuda al rendimiento también o sea que vos después en carrera das un plus un poquito más un esfuercito más porque de repente no es que nosotros no podíamos detrás de todo esto o sea tener atras tuyo todo ese tipo de cosas no es que vos la motivación de meterme gente y tener algo bien armado es diferente a la motivación a no tener nada es que a venir y vos decir bueno este hombre tiene un colchón atrás de un montador la motivación es un 80% si yo creo que el resultado de esta ruta nuestro bueno sin duda es un 80% tuvimos mucho y mirá que la ruta de américa de este año no fue una ruta de américa fácil me ría me quedo contento traslado mucho traslado también ahí la ruta de américa desde hace capaz que 7 o 8 años para atrás se vienen haciendo más que otras preguntas bueno me quedo tranquilo bueno claro tranquilo se va muy rápido todo el mundo prepara ruta de américa hay mucha gente que tiene la posibilidad solo de correr ruta de américa la prepara la hace lo más fuerte que puede y después la vuelta es otra es otra cosa yo no sé que a la dura la vuelta bueno yo la ruta de américa antes había mucha gente que largaba la ruta de américa para preparar la vuelta hoy en día no pasa eso hoy en día no pasa eso hoy en día todo el mundo prepara la ruta de américa para ganar antes había 4 o 5 que preparaban fruta de américa para poder ganar los demás todo el mundo salía a preparar la vuelta o sea cero, 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 lo que sea y a preparar la vuelta hoy en día no pasa eso claro la peor muerte ¿cuál fue la peor? porque en la canada siempre siempre la cuentan todo ya muchos ya la saben si, si, si a nosotros nos gusta la peor la peor la que te acuerdes voy a intensificarnos un poco claro para sentirnos tengo varias o mirá en el año 92 una ruta de américa yo en el año 92 te estoy hablando año 92 en el año 92 habíamos tenido un accidente entrenando y nos habíamos caído veníamos a traer un camión eso no se debe hacer el saldo del ciclismo no nos usamos casco nada y nos habíamos caído un mes antes de la ruta de américa yo estuve 20 días en mi casa todo raspado sin ponerme sin poder ponerme ropa nada andaba con un pantama con una sábana por la gente todo interrimado estuve y habré empezado a pedalear 10 días antes de la ruta de américa de vuelta a dos por hora porque no porque no largué ruta de américa largué ruta de américa no me acuerdo bien el recorrido pero me acuerdo que una de las etapas era Paisandú con el bus 220 kilómetros largué ruta en la acesa de Paisandú a las plazas todo por la ruta la ruta 3 la ruta 26 y vamos a andar con el bus bueno vos imaginate que yo faltando 50, 60 kilómetros para llegar ya me habían carregado a la mierda no podía con la vida y y este y venía yo no soy un tipo de remolcante ni agarrarme nada no me gusta pero venía tan mal tan mal tan mal me acuerdo clarito uno de los comisarios era es un señor de apellido Cabral que era de Flores de mi pueblo nos conocíamos de toda la vida y venía agarrado de un camión me pasé un camión y me agarré de un camión porque no podía llegar estaba solo solo la ruta en la muerte y laos y laos mal y antes no te esperaba se iba con el equipo para adelante y venía agarrado un camión y tal el tipo me agarró el camión y me bajó lo mejor que pudo hacer fue lo mejor que pudo hacer o sea me bajó faltarían 20 30 minutos para llegar seguí a ganar el camión llegué a la 40 ya sabía que estaba abajo y ese día bueno imagínate llegué bueno me bañé llegué necesitamos al horizonte me fui al hotel dormí toda la tarde dormí toda la noche al otro día me levanté me fui a la camioneta fui dormiendo no me podía con la vida 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 durante eso hasta que no tengas una ruta venga no me podía con la vida no la toqué recién después vine a poder a Montevideo seguí planeando por la vuelta esa fue una de las muertes de verdad y después me ha pasado mucho también cuando era gurí de olvidarme de comer y agarrar esas muertas de hambre que te marea y se te va a agarrar la ganta si viste pero ya se empieza a mover escuché una cosa éramos guríces y de estas me acuerdo pero patente éramos guríces estábamos corriamos para el aula los de flores con Iván Pansano me acuerdo clarito ¿qué pasa? éramos uno unos pellejos y teníamos una naviacita en Durazno en florentelar en verano ¿viste? entonces ¿qué hacíamos con Iván? nos íbamos bicicleta a Durazno pedaleando 40 kilómetros nos quedábamos en Durazno ahí nos quedábamos dando vueltas bobeando todo íbamos ahí al río que no sé qué que no sé cuánto y de tarde nos veníamos imagínate no teníamos ni para comprar un té íbamos con desayunar y salíamos para Durazno y en Durazno no nos comíamos ni una hoja de bocalito no teníamos para comprar nada de ahí del río de una canilla y salíamos para atrás 40 kilómetros me acarren a muerte de hambre y el topaflore no podía llegar faltando 15 kilómetros le digo a Iván yo me voy a acostar a dormir acá me voy a acostar a dormir pero pasé éramos de la tarrecita salíamos de la tarrecita porque es una cosa de ser una locura salíamos de la tarrecita y le dice no, no dice dale que tenemos que llegar que no sé qué y le digo no yo me quiero que andate vos yo me voy a acostar a dormir te juro que me tapareaba una luna bueno aquel me trajo faltando 12, 13 kilómetros me trajo empujando a esta casa llegué a casa llegué a casa él vivía en el barrio Unión y yo vivía ahí frente a Martínez Flores saliendo en la ruta 3 ahí a una cuadra de atracción rumbo a Montevideo y él me dejó en casa y siguió para el barrio Unión que le quedarían 3, 4 kilómetros más a la casa yo llegué a casa así como llegué a casa me tiré arriba de la cama de mayo de zapatillas todo zapatillas y todito sudado nunca me gané nunca nada y así me despertieron el rodillo de puro esas son cuatro esas son cuatro esas son cuatro de la cama wow pero si él fue medio viejo trató de pensar no, yo le tengo un miedo a eso en carrera pasa que claro por ejemplo antes yo que se diera judí y a mí me pasó también cuando ya vine a correr en primera que el entusiasmo de querer estar siempre adelante pero nunca echaba la manga al bolsillo de la camiseta y antes no había tantas cosas para poner por ejemplo una barrita que un jefe que te repone mucho más rápido una banana y un pedazo una manzana una galleta con mucho más nada no había más nada y claro te comías una banana te comías con hambre te comías una banana era como comerte nada no te reponía nada y cuando tenías la banana hasta abajo hasta abajo nada claro porque aparte la muerte de hambre es de golpe no avisa no avisa te paraste y vos no sabes por qué te trasfuele un poco no te tiran las patas y te vas largando y después ya se empezás como mareva te van a decir el reloj pasaron miles de esas pero verano es fea esa porque se mezcla con el vapor y se te sale de la ropa si es que se debía de tomar de deshidratar es complicado hoy en día pasa mucho menos hay más de fumación hay más el ojel y todo es más fácil para poder consumir es consumir más fácil mucho más fácil que se absorbe técnicamente repone mucho más rápido che ¿cuántos viajes de afuera tenés con selección 10 o 3 o 4? tengo varios sí tengo varios el primer viaje al exterior fue en el año 91 una vuelta de Chile cuando la vuelta de Chile se corrían 15 días eran dos semanas con un día de ¿te acordás quiénes fue? sí, me acuerdo fue el Manolo Sartore el Gato Martínez uno de Durando un fenómeno Eduardo Camarano el Rafa Silva era yo era Manota Eduardo Martínez Camarano yo ¿quién era? ¿quién era? el director técnico era el gallego Abelardo Leal en esa época eran 15 días la vuelta de Chile con un día de descanso y esa vuelta de Chile la ganó Javier Tomco Javier Tomco cuando el equipo ruso que viajaba mucho andaba por todos lados con Zubruchenko que fue el mejor el mejor amateur de la historia de la historia del ciclista ninguno ninguno ganó todo lo que había para ganar y andaba ex Unión Soviética ¿está eso? ¡Wow! Zubruchenko ¿loco? ¿vinieron muchos acá? sí seguro que vinieron ¿pero dónde vinieron? el mejor equipo ruso se quedaba en mina salía a entrenar con ellos ahí está el mejor equipo ruso fue ese el de Tomco Zubruchenko bueno habían esos posts que eran un velocista muy bueno después vino otro equipo ruso que vino con 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 Sabañán que es un ciclista profesional que corrió en Europa también muchos años pero el mejor ciclista profesional que vino acá hasta el momento fue Pablo Tomco el que sugo más lejos ganador de Givitalia creo que sí Pro Tour año el último la última salida con la selección tuvo esa Luis puesto 32 38 39 puesto 38 eso fue buen componente ¿no? o sea de repente no tuvo la relevancia que podría haber tenido en ese momento pero Valtimel que había en realidad tenía una buena forma física en ese momento y 40 y 98 y un recorrido que te favorece ahí una mucha montaña en San Luis donde el último día de su día fue que pagué un poco el precio no estaba tan bien pero bueno era aguantar lo más que se podía y tratar de dar una mano a Ander un abandonado que fue que ahora su 23 creo que estuvo muy bien que segundo tercero que estuvo bien que era muy joven pero tenía 20 años y tratar de dar una mano a lo que pudiera y después tratar de estar más que se podía ¿no? Quintana de los dos Quintana estaba Miguel Ángel López que había muchos niveles estaba Sagan ¿en qué Níbal? no, pero ese creo que Níbal no tuvo no pero estaba en la porque no fue pero ya hace dos años pero sí había muchos niveles y eso fue el último que se hizo y muy bien increíble y la verdad perfecta la verdad para preguntear todo lo que fue mi peligro por la selección y todo lo que he viajado todo para terminar el sitio para mí fue increíble una carrera una carrera increíble sí porque era lo último que me quedaba quizá un reconocimiento también de parte de la selección uruguaya sí puede ser un reconocimiento de repente yo también estaba en un buen nivel la clasificación lo dice la edad condiciona una cantidad de cosas con la selección y está bien que así sea hay corredores jóvenes que tienen gran proyección que tienen que estar en la selección yo no soy que piensa que que por ser viejo o por tener mucho tiempo arriba de la bicicleta y tener un nombre tenés que estar clavado en una selección o en lo que sea salir afuera yo creo que la selección tiene que ser tiene que haber un grupo abierto y donde en cada momento que te encuentres o sea en cada viaje que haya lo que sea tiene que ir el mejor que está el mejor en ese momento me parece a mí después vos podés por la característica de cada corredor si es una vuelta plana a llevar a unos a otros que son más que los que lo que sea una vuelta a alguien que estuvo más más que hoy pero tiene que ser un lugar abierto donde entre en todo y no importa el nombre lo que sea sino el nivel que tenga porque vos podés tener mucho nombre y ser una tortuga y tratar de dar la posibilidad a un cobre que de repente tienen la oportunidad de encontrarse y de ir a un lugar y de repente como yo me empecé a ir en el 91 para mí fue motivacional en el momento ese fue increíble poder compartir con grandes ciclistas correr una gran vuelta y estar con defender a tu país y en aquel entonces el 91 para mí fue una época donde había otros ciclistas ¿no? sí, era diferente había nada o sea había y había un gran gran ciclista gran gran es lo que te digo de repente la vuelta de Chile en aquel entonces se hacía sin miedo y tuve y después de la vuelta de Uruguay o antes entre rutas de América y la vuelta de Uruguay cuando ahí te encontraban en un nivel de repente que otro no tenía que bueno que se podías entrar también había mucho aquí mismo aquí era mucho adero también como son amigo del técnico y a mí me pasó de no tener buenas relaciones con técnico en la selección y de tener un gran nivel y de no viajar y yo creo que eso no debe no hay un criterio claro eso no debe de pasar yo digo yo no por ahora no quiero hacer nada ni nada pero si algún día llego a tener la posibilidad de poder seleccionar corredores lo que sea por más que no tenga afinidad con uno con otro vos tenés que ver lo de contigo hay que ser objetivos hay que ser objetivos vos porque sois amigo mío si vos vas y vos porque de repente tuvimos un entrevisto no va y de repente nos estás volando y de repente nos estás dando una cosa o sea me parece que eso es parte de lo que estás diciendo de dar más un buen producto es decir en base a porque sobre todas las cosas sobre todas las cosas no es México es la selección de tu país igual a la selección de tu país tienes que ir a la tercera cuando no podés ir a participar o sea de repente hay vueltas o lo que seas o vos no tenés chance si no tenés chance clara porque vos decís bueno una vuelta super montañosa es difícil una vuelta muy plana en el caso de San Juan ahora es difícil porque hay corredores o lo que sea pero dentro de lo que vos tenés la selección la selección de Guaya es lo más importante vos tenés que ir a defenderla con lo mejor que no no podés darte el lujo de llevar corredores que realmente son amigos de lo que sea y dejar a otros que están por alto vos tenés que defenderla con lo mejor que no si no andar perfecto a participar eso es lo que yo pienso yo cada vez que he ido a la selección he intentado estar en la mejor forma física posible para poder ir y muchas veces he dicho que no porque no me he sentido en condiciones para poder ir o sea si querés un viaje gratis o querés viajar bajar todo me parece a mí que tiene que ser así ahora y lo que llevo del recorrido dentro del ciclismo tienes otra cosa ¿cuál? ahí es todo no tenemos chance no, no yo ni que sea mi padre me dejas fuera no, bueno con las condiciones que tenés para correr en bicicleta y venir a jugar al cubo ya de chicos te excluyeron me acuerdo un pasaje por el club atlítico de la delicia el glorioso el sueño de jugar cuando lo vea el oso le voy a decir mi sueño era jugar en la primera división de mi equipo de la delicia y estábamos en la cuarta entrenando y un día me agarra el técnico en ese momento el oso gómez que me mandamos saludos y me estás mirando y me dice vos Marcelo no seas malo no seas bárbaro lo que se le hizo un mensaje cuando el fútbol ¿por qué no te subí y no a la venteta? te cortó la carrera deportiva ya me fui llorando porque estás como el padre de un de 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 mi prima hermana de Silvana y hay un dicho en florento muy de tal cual yo era un tipo sensacional un loco increíble que tenía todo ese tipo de cosas con mucha vida y jugaba al fútbol y era malísimo era malo, 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 y gritaba y jugaba de lateral y era el cuarto era lateral también era la época que los cuadros que el viquipier llevaba la bolsa con los zapatos de fútbol, ¿viste? el cuadro le daba los zapatos de fútbol a la vez entonces yo no sé como todo fútbol del interior o del pueblo, el titular había faltado no pudo ir porque trabajaba el otro no sé qué, no sé cuánto entró el otro y Parillo en el banco ¿viste? no va que se lesiona el titular, el técnico le dice Parillo, vestiste que vas a entrar y Parillo se acomoda y el viquipier le pregunta dice Parillo, ¿qué número de zapatos te doy? dice el 38, el 44, dame cualquiera no sé si quería jugar no sé, no saldría no sé, dame rápido del 38 al 44, dando cualquiera entonces, no lo mismo, quería entrar la única oportunidad oye, hablando de fútbol, ¿jugaste? muy malo ¿fútbolista? no era tan malo, a ver, era bastante bueno ¿porque era ciclista, viste? no, 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 bastante bien yo no jugué al fútbol porque jugaba cuando me vine del campo, me vine al barrio La Pedrera que son en el barrio Malde, como decir en Flores a media cuadra de la cancha de La Pedrera ahí jugaba el club, el cuadro de Bairro que hay que se llama Chacarita que les mando un saludo a veces se están mirando, siempre me llaman y jugaba en La Pedrera y ahí en la cancha de La Pedrera practicaba Colombo que eran Colombo independientes son los mejores de Flores porque el campeonato de Colombo ha ganado el campeonato de La Pedrera y el campeonato de La Pedrera y bueno, entonces entonces practicaba Colombo yo estaba mirando la práctica faltaba uno si quería entrar a practicar jugar bíker, faltaba uno me entré y el Potasio Echeverría que era el capitán de Colombo en aquel entonces se ve que vio que jugaba bastante bien al fútbol y me dijo si quería jugar en Colombo que fuera a la sede a hablar con él que él pasaba ahí en la sede que él me iba a presentar y yo era un gurí recién venido del campo y era recontra viste, así sumiso era bastante límido y claro porque la sede de Colombo está la plaza de Flores viene la plaza y ahí se juntaba bueno todo el mundo y yo no tenía esa confianza yo era más y nunca fui ¿verdad? nunca fui y bueno me perdí de repente la oportunidad de poder jugar al fútbol y después nació la oportunidad de poder correr bicicleta un amigo me hizo una bicicleta y ahí apareció pero es que jugaba andaba ahí bastante bien en los más fútbol en el tándar a ver si lo 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 estoy mirando bueno no sé si quieren leer algunos mensajes o son muchos y bueno la idea de poder charlar con Jorge bueno si no este si claro la idea es que si nos ponemos a leer un rato si nos ponemos a leer mucho un saludo a Jorge el de Cabral hermano hay comisario que te bajo ahí está bien viste se acuerda che bien buenazo y bueno mañana se larga la vuelta como es esta vuelta? va a ser una vuelta complicada no? es dura es dura va a ser una vuelta dura tiene dos días de doble horario ehh y bueno tiene tres etapas de 200 horario y no va a ser fácil osea el primer día esos ya son 200 y pico osea mañana o son cada 9 y son más de 200 200 dice la prensa pero no va a ser te va a dar dos días capaz uuuh que suerte que buena noticia mandala ahí entre los 5 o 2 días y y después al otro día tenes la jornada por equipo y tenes a la tarde a la hora a la hora a pilar con la pilar me parece que por llegada en puertos de primero por llegada arriba este donde donde al otro día tenes que volver a la tarde mañana y con traslado si la calle Soca a Rosario donde son 200 kilómetros más entonces ya arranca con 200 kilómetros doble etapa un doble horario al otro día el sábado y el domingo tenes 200 más ya arranca es complicado es duro y bueno a medida de que de que vayan pasando las etapas después otra etapa complicadísima que hay es la de Durán no está mal en voz son 200 también y ahí la Rufa 5 si pega cruzado el viento está todo el día cruzado el viento derecho entonces va a ser bien va a ser una vuelta dura el clima ya está un río lluvia para la llueva allá no llueva para que tenga lluvia toda la semana porque la lluvia complica con el frío más y bueno y yo creo que el ganador creo yo el ganador se va a ver a partir de la de la control individual de Nelo para adelante ante puede pasar el viento me parece que ante los los favoritos vamos a decir los corredores que pueden ganar la vuelta van a estar todos de adelante a no ser que le pase una con un percance de mecánico o alguna caída ni lo permita lo que sea que alguien se lastime o lo que sea que pierda tiempo me parece que los favoritos van a van a definir la control de Nelo ¿tienes mas a dar candidato? si en Uruguay tengo para mi el candidato principal en Uruguay es el pie compresa Matías que esta en un momento de nombre si la carrera esa que corrimos en el South y que yo fui la la que fui a correr la de la cagada digamos si la de la cagada eh eh yo vi superior 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 a todos a todos después bueno yo fui a el candidato siempre 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 el candidato siempre Agustín no se como puede estar Agustín eh Agustín si Agustín si tiene que llegar a la crono Agustín y bueno yo creo que en el en el Agustín eh tiene un problema que que le cuesta realmente bonificar en las etapas ¿no? que el pliojo no le viene eh si se llega a un grupo o en un grupo pequeño seleccionado o lo que sea Matías puede ganar de aquí a la control individual un par de etapas y sumar con 20 segundos de bonificación y eso pesa al final sumamos loco lo mismo de Macaraña y ya puede también bonificar el segundo y de afuera viene algún deporte si bueno afuera viene Magno que ganó media pasada eh ese seguro después eh viene lo del set eh viene con Carden con 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 traen un buen equipo después vienen los los no tienen la 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 de San Juan y una caída complicada y en la disputa de los lugares. O sea que no vienen a pasear. 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 Sí, son buenos colores y van a dar mucho pelear. Y vos decís que ya mañana ya... Yo no sé, mañana hay que ver cómo está el viento. Para mí mañana el viento todos van a venir a bañar y la nube va a estar de frente a una noche y no van a ver muchos movimientos. Va a ser duro el trayecto, la nube es complicada, tiene fluida y bajada y después la distancia la va a ser dura. Si el viento pega de frente me parece que no va a estar tan complicado. Pensando un poco en los que van en mi grupo, por ejemplo. La vuelta se corre un poco diferente, ¿no? Cuando vienen muchos tipos extranjeros se corre un poquito más de forma internacional, digamos un poco más abierto, se va a un ritmo un poquito más alto, pero con el grupo más abierto no es tanto como corremos acá en Uruguay. Con bordes, con piedras, digo. La vuelta es totalmente diferente. Por ejemplo, corremos la ruta de América y era todo el día. Acelerando. A 60 y por el golpe. A torpe, a torpe, a torpe, a torpe. Uno y partida en uno y partida en otro. La vuelta no se corre así. A no ser que de repente un momento se salga y ahí viene cruzado, o se doble y se cruce el viento y de repente se pone a la vuelta o lo que sea. Si no la vuelta es más de un ritmo más parejo, no tanto con arrancones. Es obvio porque es una carrera mucho más larga, con mucho más kilómetros, y si vos salís de salida con ese ímpetu, después al final vas a terminar pagando el precio. Pensás la gloria y al otro día pensás el mármol. Todo el mundo sale con un poco de cuidado, vamos a decir. No quiere decir esto que en algún momento es clave que se pueda armar el baterío, pero la vuelta se corre de diferente manera. Y bueno, los dos tipos también tienen, cada uno tiene a su corredor, a su líder, y ya corren más juntos, ¿no? Entonces eso lo hace que la escalera sea más grande, se vaya más abierto. Esto de hablar de agarrar menos ganas del albaño. Bueno, un buen cinto. ¿Qué sentimiento tiene la ruta y la vuelta? ¿Cuál es el tiempo? La vuelta, la vuelta. ute de América es una carrera bonita, y ha venido perdiendo pesquicio lamentablemente, tristemente. Antes era otra cosa, pero en este caso la América ha venido evaluándose, vamos a decir. Y bueno, la vuelta para cualquiera es la vuelta de Uɚlwai. Vos le preguntabas a cualquier circuitista en el exterior que le gustaría correr en Uruguay y le dice la Vuelta de Uruguay. Uruguay es lo máximo, es como la Vuelta de San Juan, es como la Vuelta de San Juan. Entonces la Vuelta la quiere correr todo el mundo y la quiere ganar. Ganar una Ruta de América es importante, pero ganar una Vuelta de Uruguay quedas en la historia para toda la vida. La historia grande. Entonces la América es importante, es la Vuelta más vieja de la América. No hay otra Vuelta con más edad que la Vuelta de Uruguay. Bueno, tenemos mucho más de que hablar con Jorge Bravo, así que esperemos poder tener en este momento otra charla, quizá antes de que empiece la temporada que viene. ¿Qué va a hacer? ¿Está donde está? ¿Qué va a hacer? No, en realidad no sé, no tengo idea, ahora estoy viendo que voy a hacer mi comida y me voy a encarar lo que es el invierno y todo lo demás. ¿No querés venir para el disco? Y después de eso... Bueno, ¿cómo no? No lo vemos. No, o armamos café con ruedas. Armamos el caído de café con ruedas. No sé si le ganaremos a alguien, pero pasamos buenazo. Pero eso es un buen día, porque después de cierta edad, después de cierta edad... Ir a pasar mal no querés. Después de cierta edad, la comodidad es fundamental. Sin desmenecer, cuando me llama Marco a invitarme, le digo, no me quedo ningún cuartel, no me quedo ninguna plaza de deporte, me quedo un tele nomás. No me quedo igual. No me quedo igual. No me quedo igual. No me quedo igual. Y lo hago también, todo le doble. No me baño, me lo puedo hacer. Eso es importante. Eso es importante. Lo que pasa es que después de cierta edad, la tranquilidad, vamos a decir. El buen grupo, la buena onda y la comodidad es fundamental. No pasa nada. No pasa nada. Se nieve 20 años y 25. No pasa nada. Es todo, la recuperación es mejor ahora. Con 40 y pico, con 38, con 40. Yo con 50. Si no me das una cama medianamente como la gente, lo tengo ya, no tengo dolorido en los huesos. No pago. Es fácil. Es reo mal. Jorge Bravo no larga. Se sufre en un pago. Estás pasando el encuentro con la abuela, viste. Bien. Bueno, antes de cerrar, te voy a hacer una pregunta que capaz que es un poco incómodo o algo. Espero que no sepas contestar porque no quiero ponerte en el compromiso. Pero vos has corrido mucho tiempo. Sí. Has pasado muchos ciclistas por tu trayectoria. Bueno, para vos, ¿cuál fue el mejor ciclista de Uruguay desde que estás? Y te voy a dar dos opciones. ¿Es el mar marmolejo o el bomba saboreo? El bomba saboreo. Se la jugó. Se la jugó. Se la jugó. Se la jugó. Es el gran matriz de Cristian. Es un grande. Es un gran revisionado. Si yo hubiese tenido en mi ADN la fuerza de la voluntad y los huevos que tiene Cristian, hubiese sido campeón del mundo cuatro veces. Un monstruo Como persona, como amigo Como todo, lo adoro Yo pasé un momento complicado De mi vida hace muchos años Y él estaba todas las mañanas En mi casa, él trabajaba conmigo el día En el taller Y pasaba todas las mañanas Para venir a buscarme entrenar Eso no me olvido más Siempre, todas las mañanas tocaba la puerta Y estaba ahí, yo no me quería ni levantar Pero él estaba ahí Igual esperaba una hora igual Pero me sacaba a perder Y eso no tiene precio No, es verdad que es un monstruo El mejor Para mí Mujerino Mujerino, sí Y después, bueno Le lucra a un árbol Nos despedimos De una De una Emisión más De Café con ruedas Con Jorge Brado Que bueno Nos lo tenemos en esta vuelta Esperemos que para la próxima Pueda cumplir Su vuelta número 30 Si él así lo Lo quiere Yo creo que Bueno Acá hay una cuestión de ganas Y ya Vas a hacer por eso Así que bueno Pronta recuperación Esperemos verte pedaleando Y cruzándonos Y tomando algo por ahí Como lo hacemos habitualmente Así que bueno Muchísimas gracias Por venir a A chavar el brazo Con estos locos Acá Bueno y divertimos un poco Buenazo Gracias a ustedes Está buena la idea Muy buena Muy buena Siempre que juego Los miro Cuando los encuentro ahí Que están ahí Yo estoy en casa Porque sea Tanto de verlos Contestó mucho el programa Con un monstruo La verdad Un tipo Con una sensibilidad Y una actividad Increíble Un fenómeno Y nada Sigan así Va grande Van creciendo Y está bueno Está muy bueno Muchas gracias Habría que traer gente Gente de antes Que se encuentra en negro En esos camos En esos camos Porque si quiere estar También antes Había ciclismo De otra manera Muy importante Pero muy bueno Bueno Jorge Muchas gracias Agradecemos también A Tanten Café Tanten Que el 5 ruedas de carbono Que nos recibió Como siempre Las puertas abiertas Ahí Vengan a visitarlo Que está imponente El lugar Que está divino Está en el barrio En mi casa Un desastre Pero la verdad Para venir Llegas de entrenar Un cafecito Y te vas para tu casa A vos que te gusta el café Allá lejos Acá nos pasa frío Si llegas Pone un rodillo acá Porque viene para acá Eso saca el mal Ahí Café Eso es algo Que tendrían que Un rodillo Y una pele Algún rodillo Alguna bici fija A veces Un cafecito Y venimos a entrenar acá El jueves Nos venimos para acá ¿Tour de France? Rodillo Para ver la tele Para ver el tour de France Claro Ahora que se viene Una tele allá Y nos venimos A ver la lectura acá Bueno gente Me tengo que ir a trabajar Los ciclistas no trabajan Ya no nos está mirando Ni la familia Bueno gente Es verdad Muchas gracias por siguiendo Y bueno Vamos a estar Desde la vuelta Desde la vuelta Síganos Por Por La página El Scott Team Tenemos ahora El grupo de Whatsapp Del Scott Team Que está abierto Para todos Para que vayan recibiendo Información De todas las etapas Fotos Videos Todo Del equipo Las fotos y las videos Las mandamos nosotros Porque Sí Así que bueno Muchas gracias a todos Y nos vemos En la vuelta Voy a estar transmitiendo La llegada en vivo El sábado De café con ruedas De café con ruedas De café con ruedas Si estás por ahí Podemos hacer un comentario De la carrera De la carrera De este buco Y podemos De comentarista Claro De su idea De su idea De su idea Bueno Nos hablamos por Whatsapp Ahí tengo un comentarista ¿Eh? Voy a que equipo De café con ruedas Va a realizar la carrera Bueno gente Muchas gracias Nos vemos Gracias